Por favor, guarda como te pedí mi cosa. Si me pasara algo, haz lo que tú consideres. Y quema, por favor, nuestras cartas o escóndelas donde solo tú puedas encontrarlas. De mis papeles, guarda el público y la piedra oscura. No me despido de ti, porque nos veremos pronto. Federico